Hola que tal, somos sus amigos de Puntro Metro, Porteo Banda, de Curiacán, Sinaloa Como pueden ver, estamos en la grabación desde nuestro nuevo sencillo Andamos Secos, Andamos Secos Pueden checarlo en el canal de Beto Sierra Y en sus canales Gruperos Favoritos Y marca de Pachito, dice Andamos Secos, Andamos Secos Porque tan pronto se terminó La pisteadera se puso buena Y la cerveza ya se acabó Andamos Secos, Andamos Secos Manda a los plebes a traer más Porque ya casi se me atraganta Y solamente pienso en tomar